Ok. ¿Sí me escuchan, chicos? Sí, maestra. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar. Seguramente ya se dieron cuenta y si no, es necesario, por favor, que se vayan a Teams, a la zona de archivos y ahí van a encontrarse el manual de laboratorio. Sí. En la zona de archivos se van a encontrar el manual de laboratorio, chicos. Aquí viene completito todo el manual que vamos a estar utilizando para este semestre. Obviamente, pues muchas de las prácticas que están aquí, lo vamos a poder llevarlas a cabo como tal, pero pues vamos a hacer algunas adaptaciones. Sí. El día de hoy vamos a hacer la práctica número uno, que es operaciones unitarias. Ustedes se supone que ya llevaron por ahí la materia de biotecnología microbiana, si no me equivoco, y algunas otras biotecnologías. Entonces, ya conocen los conceptos y toda la teoría relacionada con cómo obtener un producto biotecnológico o cómo llegar a obtener este producto biotecnológico. Pero la idea de esta materia, específicamente del laboratorio, es conocer cómo vamos a separar y purificar esos productos biotecnológicos. Ustedes ya hicieron el proceso biológico. Ahora vamos a obtener el producto que nosotros necesitamos o que queremos comercializar. Para ello, necesitamos obligatoriamente... Necesitamos conocer... Necesitamos conocer las operaciones unitarias. Necesitamos conocer las operaciones unitarias. Incluso, si se fijan, aquí en la página principal, en la general, subí un archivo de Word. Si por favor lo abren. Esa es la práctica de hoy. Que es la práctica número uno. listo ya abrieron todo su su manual sí maestra sí déjenme compartirlo aquí está se supone que ahorita deben de estar viendo justamente su manual vamos con justamente la práctica número uno que es operaciones unitarias lo que no sé es por qué no aparecen las fechas y deberían estar ahí y ahorita lo quito y pongo la versión en pdf para que sea más fácil ok práctica número uno operaciones unitarias como les mencionaba chicos las operaciones unitarias son una serie de actividades industriales que se llevan a cabo paso por paso para en este caso separar y purificar a nuestros productos biotecnológicos ustedes en biotecnología microbiana vegetal etcétera ya vieron cómo obtener desde el punto de vista biológico pues estos productos pero ahora cómo los vamos a separar cómo los vamos a purificar para después comercializarlos pues es el objetivo de este laboratorio ahora técnicamente lo que tendríamos que hacer en el laboratorio el día de hoy es a las instalaciones de laboratorio y observar diferentes instrumentos y aparatos que sirven justamente o equipos que sirven para llevar a cabo estas operaciones unitarias obviamente esto no lo vamos a poder hacer como tal pero lo que sí vamos a hacer es que si se fijan en esta misma sección general subí una serie de vídeos son vídeos bien sencillitos bien fáciles para tratar de entender qué es la operación unitaria y sobre todo algunos tipos de operaciones unitarias hay muchísimas operaciones unitarias pero hay algunas que son más utilizadas en toda la industria y sobre todo en la industria biotecnológica o en las industrias relacionadas justamente con la biotecnología como son la industria farmacéutica la industria alimentaria la industria química etcétera ahora como menciona aquí las operaciones unitarias empleadas en biotecnología para separar y purificar productos biotecnológicos nacieron o se derivan de la ingeniería química esto quiere decir chicos que todas las operaciones unitarias tienen una serie de características de funcionalidades y sobre todo una serie de conceptos matemáticos que las hacen funcionales entonces si ustedes fueran ingenieros en biotecnología tendríamos que ver todas estas bases de ingeniería y meterle un montón de matemáticas de diseño pero en este no es el caso nosotros vamos a conocer a las operaciones unitarias desde el punto de vista solamente funcional no nos vamos a meter en diseño no nos vamos a meter en diseño ni en cálculos de diseño porque no es nuestra nuestro objeto de estudio ahora pero si es importante saber que todas estas operaciones surgen o se derivan directamente de la ingeniería química y esta ingeniería nos va a explicar detalladamente y matemáticamente cómo funciona ahora los procesos químicos al igual que los bioprocesos downstream alguien sabe que es un bioproceso downstream chicos no es el que se lleva después de de la fermentación justamente sería todo el conjunto de procesos que se llevan después de la obtención de su producto biotecnológico pero sin purificar sin separar sin hacerle nada normalmente justo es el es el son los procesos después de la fermentación ahora recuerden que no toda la biotecnología es por fermentación casi toda pero no toda entonces también esto incluye los procesos después de de obtener el el producto biotecnológico es decir después del fundamento biológico de la biotecnología ahora estas operaciones unitarias y obviamente estos bioprocesos van a consistir en diversas secuencias de etapas es decir siempre va a haber una serie de pasos que tenemos que llevar a cabo para llevar a cabo el bioproceso y en este caso la separación y purificación y purificación de nuestro producto ahora todos y cada uno de estos pasos van a ser independientes del material en proceso que quiere decir que no importa que producto biotecnológico haya obtenido yo por fermentación todos los pasos posteriores los downstream siempre van a siempre van a este a ser independientes puedo llevarlo a cabo o no y sobre todo uno no uno no va a depender del otro esto es si uno no se hace yo puedo pasar a cualquier otro proceso sin que este se vea afectado lo que sí es importante mencionar chicos es que en el diseño de un proceso cada etapa que se utilice puede estudiarse en forma individual sin pasar por alto ninguna de ellas esto hace que todas las operaciones unitarias sean muy versátiles ya que puedo jugar con la etapa en la que los puedo colocar es decir si son primarios secundarios terciarios o también puedo jugar con que voy a estar separando de todo mi mi mezclita que obtuve por fermentación ahora a todas y cada una de las etapas físicas individuales a todas y cada una de estas etapas físicas individuales se le conoce como operación unitaria el conjunto de operaciones unitarias forma nuestro proceso y siempre en biotecnología industrial vamos a tener un proceso que viene dado desde la selección del organismo que vamos a usar hasta la obtención de nuestro producto ya puro y listo para comercializar todas las operaciones unitarias tienen el mismo fundamento teórico no importa en que se utilicen o que producto se vaya a separar todas y cada una de ellas funciona bajo su propia bajo su propia concepción básica es decir cada una de ellas tiene la teoría que la sustenta independientemente en que la voy a usar si yo quiero sepa si yo quiero por ejemplo filtrar no importa que filtre el concepto el proceso de filtrado va a ser el mismo la teoría que sustenta el filtrado va a ser la misma si yo filtro cerveza si yo filtro antibiótico si yo filtro enzimas si yo filtro cualquier otro metabolito que yo quiera obtener para comercializar generalmente las operaciones unitarias típicas en la fabricación de casi cualquier producto van a involucrar un número pequeño de pasos donde existe una transformación química una transformación física o una transformación biológica o todas en diferentes etapas y estas corresponden a otra rama de estudio que es la upstream ¿se acuerdan que es el upstream? como todos los procesos de fermentación exactamente sería la base biológica de su proceso biotecnológico la la fase química y física sería justamente nuestro downstream mientras que la biológica es decir la fermentación sería el upstream ahora aunque las operaciones unitarias son en toda la industria son más o menos las mismas pues se requieren una gran cantidad de equipos y operaciones para purificar y preparar la mezcla porque acuérdense que después de mi proceso fermentativo yo voy a tener ahí una mezcla un caldo en la que voy a tener el producto que yo quiero obtener ya sea la biomasa o el metabolito o la enzima voy a tener restos de los sustratos que utilicé para la fermentación voy a tener la propia biomasa todo el bicherito que creció voy a tener también ahí pues algunos metabolitos secundarios que no son el producto que necesito sino algunos complementos de rutas metabólicas alternas etcétera es decir voy a tener ahí una mezcla compleja pero de toda esa mezcla yo solo necesito un componente que es mi producto todo lo demás lo tengo que ir separando poco a poco para ello voy a utilizar todas estas operaciones unitarias ahora además de separarlo hay otra característica que se debe de cumplir la separación debe de ser buena bonita y barata esto es debe debo de elegir las operaciones unitarias y obviamente me representen el menor costo el menor tiempo y me purifiquen mejor o separen mejor es decir que me den el producto con menos con menos mezcla compleja sino que prácticamente si puedo obtener una o puedo usar una operación que me quite todo menos mi producto pues sería ideal muchas veces no se logra entonces tengo que pasar por una serie de operaciones pero la idea es que esta serie este proceso sea el más sencillo posible es decir que no use 50 operaciones sino nada más una o dos que sea muy rápido y que sea económico entonces pues el diseño no es tan fácil aunque hay muchas opciones pues no todas son óptimas para cada producto ahora ¿qué vamos a hacer chicos? bueno aquí en parte experimental pues lo primero que teníamos que hacer es ir a los laboratorios y ver los equipos a escala laboratorio y la planta piloto que habría en cada proceso esto no lo podemos hacer después vamos a observar y describir los equipos vamos a recopilar diagramas imágenes digitales etcétera y el estudiante va a realizar una investigación bibliográfica sobre el equipo visto al final ustedes me tienen que entregar como resultados en una tabla general las imágenes nombre del equipo material de construcción fenómeno de transporte involucrado función y aplicaciones y para que este y los aspectos de aplicación obviamente esto apoyándose en la bibliografía ok como esta parte chicos no la podemos llevar a cabo en físico lo que hice fue ponerles una serie de videos así que empiezan desde aquí una serie de videos en donde estoy tratando en el video tratan de explicar de manera muy sencilla varias de las operaciones unitarias más utilizadas en la industria sobre todo en la industria biotecnológica por ejemplo este primer video habla del secado el segundo de la destilación el tercero del mezclado el que sigue de lixiviación y de filtrado y entonces que vamos a hacer para esta sesión de laboratorio chicos necesito por favor que vean son videos muy cortitos que vean cada uno de los videos y vayan anotando justamente lo que nos pide la práctica es decir cómo se llaman los equipos cuál es la base teórica de esos equipos y ustedes van a investigar de qué material está hecho el equipo normalmente y para qué se utiliza en la industria biotecnológica y por ejemplo en el secado pues para qué se usa el secado en una industria biotecnológica para qué se usa la destilación para qué se usa el mezclado la lixiviación el filtrado entre otras ahora en estos videos chicos hay algunos en los que se habla un poquito más de fórmulas matemáticas obviamente estas a nosotros no nos interesan mucho sin embargo pues es importante conocer o al menos saber que existen estas fórmulas matemáticas para explicar cada una de las operaciones unitarias hay otros que son mucho muy sencillos y por ahí hay otros que bueno que me encontré de una de una monita que la verdad me gustó mucho el video porque es muy didáctico y bueno nada más ella explica al final que tiene otra serie de videos para otras cosas pero eso van a ver por favor cada uno de los videos y van a elaborar su reporte su reporte chicos debe de tener justo toda esta información ¿por qué que me está apoyándose de los videos chicos que están ahí y junto con lo que ustedes investiguen en y lo que ustedes investiguen en la bibliografía van a entregarme dentro de los resultados de su reporte una tabla general con imágenes ¿qué imágenes chicos? ¿cómo se ven cada uno de los aparatitos instrumentos equipos para llevar a cabo la mayor cantidad posible de operaciones unitarias en la industria biotecnológica ¿cómo se ve? ¿cómo se llama? el material de construcción no es tan necesario si no lo encuentran no se preocupen no pasa nada si lo pueden encontrar pues estaría muy bien ¿a qué me refiero con material de construcción? pues si es de acero inoxidable si es de madera si es de alguna aleación etcétera pero este no es tan importante lo que sí es importante es también que dentro de esa tablita general me expliquen qué fenómeno de transporte está involucrado en esa operación unitaria y obviamente cuál es su función y sus aplicaciones las aplicaciones desde el punto de vista biotecnológico si queda más o menos chicos entonces se apoyan por favor de los videos que les puse ahí en el en el team pero también pues pueden recurrir a a cualquier información bibliográfica que les pueda ayudar a complementar necesito que al menos describan 10 operaciones unitarias involucradas en los procesos biotecnológicos con su imagen nombre del equipo fenómeno de transporte involucrado su función y aplicaciones y bueno aquí tienen la bibliografía de referencia que les puede servir que es el manual del ingeniero químico acuérdense que todas las operaciones se basan o se derivan de la ingeniería química entonces para esta práctica chicos ustedes van a tener que recurrir a bibliografía de ingeniería química otra vez no se metan con fórmulas de diseño no se metan con fórmulas que explican el funcionamiento de cada operación unitaria con que sepan con que fenómeno de transporte se está más bien que fenómeno de transporte se está involucrando es suficiente si queda más o menos chicos maestra el transporte se refiere a la operación unitaria este bueno sí pero las operaciones unitarias chicos se basan en diferentes fenómenos de transporte es decir quién están haciendo a los componentes de la mezcla que se quiere separar entonces hay operaciones unitarias que se basan en el movimiento o el flujo hay operaciones unitarias que se basan en la transferencia de calor hay operaciones unitarias que se basan en el intercambio o modificación de masa ese es el fenómeno de transporte que necesito que ustedes especificen en cada cada operación unitaria ¿me queda más o menos? sí ya queda claro gracias muy bien entonces y ya nada más por último chicos aquí le voy a agregar en resultados dos y otra cosita ok por último chicos van ustedes a agregar en resultados una descripción de las operaciones unitarias que utilizan en su casa al menos cinco operaciones unitarias que utilicen que apliquen que usen en su casa ejemplo cuando ustedes preparan la comida y muelen no se muelen el jitomatito para preparar una salsa o se preparan un licuado muelen el licuado la molienda es una operación unitaria si ustedes preparan un un agua de piña pues van a usar varias operaciones unitarias la primera va a ser la molienda la segunda va a ser la filtración la tercera va a ser el vaciado la cuarta va a ser la agitación cuando le ponen su azucita entonces ya tienen ahí una serie de operaciones unitarias entonces me van a platicar de al menos cinco operaciones unitarias que usen en su casita bien fácil chicos pues no dudas no maestra todo bien todo bien ok entonces recuerden estos los videos que les puse les van a servir mucho de referencia justamente para para buscar toda esta información de sus resultados obvio pueden utilizar muchos otros en youtube van a encontrar una gran cantidad de videos relacionados con operaciones unitarias muchos de ellos pues hablan ya de lo que es el diseño y lo que es la ingeniería pero esta parte no nos interesa a nosotros pero si pueden usar esos diseños para obtener esta información pueden recurrir también a cualquier buscador y se van a encontrar muchas imágenes de operaciones unitarias otra vez filtrado molienda mezclado lixiviación evaporación sedimentación cristalización floculación coagulación etcétera hay un montón de operaciones este unitarias que se utilizan en biotecnología entonces hay entonces hay mucha información para poder este para poder buscar entonces chicos si no hay dudas ni preguntas maestra si yo tengo dos dudas la primera es el reporte tiene que tener todo lo que viene en la lista de cotejo ah si déjenme voy a la lista de cotejo aquí está listo debe de tener el título de la práctica en este caso es operación unitaria debe de tener un pequeño resumen se acuerdan que incluso el semestre pasado que vimos el laboratorio también se los pedí un resumen pequeñito menos de 250 palabras debe de tener una introducción y que obviamente van a obtener ustedes y aquí hay que citar al menos tres referencias bibliográficas primarias y en formato de dos columnas este se quiere en el formato no lo no lo usen es recomendable la introducción de que se va a tratar chicos de que son las operaciones unitarias que son los procesos tanto down como upstream los materiales y métodos que en este caso pues van a enlistar los diferentes equipos que bueno aquí en este caso los materiales y métodos y los resultados vendrían en el mismo apartado ¿por qué? pues porque los equipos que utilizaríamos son los que me van a describir después la discusión de resultados pues también estaría incluida aquí en este en este mismo apartado la discusión sería para qué van a utilizar y la aplicación de estos de cada uno de las de los equipos de operaciones unitarias por último las conclusiones y pues ya la bibliografía en este caso no hay cuestionario y bueno aquí tienen más o menos los criterios para la rúbrica y más o menos pues si debe de tener todas las partes de su entonces la discusión serían las aplicaciones y sería ya dentro de la misma tabla o la ponemos aparte en la misma tabla ok para esta práctica chicos materiales y métodos resultados y discusión vendrían en el mismo apartado dentro de esta tablita que les estoy pidiendo aquí solo para esta práctica ya cuando elaboremos las otras prácticas pues bueno ya será otra otra cosa y otra pregunta en la tablita donde vienen las prácticas tiene proyecto de escalamiento eso como va a ser aquí chicos lo que vamos a hacer es bueno para la práctica número dos vamos a utilizar vamos a hacer un balance de materia vamos a hacer una práctica de evaporación de un jugo para obtener un ya sea un polvo para preparar bebidas o mínimo para elaborar un puré de alguna fruta para la práctica tres vamos a filtrar un medio de cultivo un caldo de cultivo pero ya después de la fermentación después vamos a hacer una disrupción celular vamos a hacer centrifugación y absorción esta última parte chicos que es el proyecto de escalamiento va a consistir en ya que hayamos hecho todas estas prácticas ustedes van a elegir una por ejemplo la centrifugación hicimos todo el proceso de cómo se lleva a cabo la centrifugación hicimos una práctica para centrifugación ahora la idea en el proyecto de escalamiento es que ustedes tomen esta centrifugación e investiguen cómo podemos escalarlo a nivel planta piloto o a nivel industrial obviamente se va a hacer por equipo y la idea es mover mi proyecto a una escala mayor a la que la hicimos en el laboratorio tomando en cuenta pues obviamente todos los conceptos relacionados con escalamiento porque en su materia van a haber justamente escalamiento entonces sería pues la idea es que desarrollen un pequeño proyectito con una operación unitaria que ustedes elijan tiene preferencia si alguna de las que vimos aquí en el laboratorio pero a nivel mayor ya sea escala planta piloto o a nivel industrial y en su momento pues hablaremos un poquito más a fondo de cómo lo van a ir haciendo si gracias voy a quitar este archivo chicos a ver si lo puedo quitar y lo voy a subir pero en pdf para que no esté todo bien desfasado y bien movido y bien feo muy feo y todo desfasado ok dudas preguntas chicos todo bien algo más por ahí que queda tu ardillo creo que no creo que todo bien muy bien chicos entonces de preferencia ocupen este tiempo para ver los videos la mayoría de ellos son bien pequeñitos elegí videos pequeñitos para que tengan tiempo de verlos todos son de 2 3 minutos cada uno son dibujitos animados y están se me hicieron bonitos no tienen tanta formalidad en cuanto a al proceso de ingeniería no habla mucho de justamente todas las matemáticas involucradas pero pues está bien porque es lo que necesitamos entonces es una buena una buena opción y están entretenidos y están están bastante bonitos los los videos entonces para que los revisen y ya nada más vayan complementando o más bien tengan una idea de qué van a estar buscando en su o para su reporte ok recuerden que el reporte me lo tienen que entregar por equipo por cierto ya hicimos los equipos chicos recuerden me lo creo que sí y estaba en la virtual ¿no? en el foro este no es que acuérdense que no tenemos algo bueno bueno yo no tengo el aula virtual activada todavía no me aparecen ustedes como grupo no sé si los hicimos lo tuvimos que hacer aquí por por el teams sí ya se hicieron se mandaron por chat por aquí de la reunión perfecto muy bien entonces chicos ya saben cómo van a trabajar tienen sus equipos y entregan el reporte por equipo y tienen 15 días para entregármelo alguna duda o pregunta igual lo van a entregar aquí por team chicos porque otra vez no tenemos habilitada aula virtual entonces ahorita que termine la clase voy a poner una herramienta de tarea y justo ahí es donde me la van a me van a entregar los reportes ya cuando nos habiliten aula virtual que espero que sea esta semana o al menos en eso quedaron ahí los ahí los van a subir pero si no al menos este primer reporte si no si fuese necesario lo hacemos aquí en teams yo espero para que que dentro de 15 días pues ya esté habilitada aula virtual algún otro detalle por ahí que quede pendiente chicos todo bien ok maestra yo entonces el reporte es para dentro de una semana o para dentro de dos 15 días o sea todos los reportes me los van a entregar cada 15 días 15 días después de que terminemos la práctica y esta es muy sencilla y la hicimos en una sola sesión algunas de las prácticas posteriores la misma naturaleza de la práctica se lleva a una o dos sesiones entonces hasta que terminemos la práctica tienen 15 días para entregármela y ahí les voy a ir diciendo pues como tienen que cuáles serían los requerimientos de de cada reporte o cómo van a poner sus resultados y en este caso igual tienen 15 días chicos perfecto gracias alguien más chicos todo bien maestra nada más como duda la asistencia donde se va a poner esta vez ok Teams me permite bajar una lista de asistencia aquí donde se ponen participantes si se fijan hay un una X y al lado hay tres puntitos aquí en tres puntitos hay una herramienta que me permite descargar lista de asistencia esta la descargo y ya tengo la la evidencia ahí en esa lista me aparece quienes se conectaron a qué hora se conectaron si se salieron y regresaron y a qué hora se hicieron la desconexión entonces está bastante completa esa es la que voy a usar de de evidencia hasta otra vez que nos activen aula virtual porque otra vez a mí no me aparece no sé si a ustedes les aparece el laboratorio en aula virtual chicos no todavía no aparece ahorita voy a para descargar la lista sí muchas gracias maestra maestra yo no entendí muy bien cómo se va a redactar esta práctica o sea con lo del marco teórico y discusión ok déjenme compartir otra vez listo listo ok ustedes me van a entregar una práctica con los siguientes componentes obviamente el título que sería la portada ok un resumen pequeñito de menos de 250 palabras la introducción en la introducción pues ustedes me van a tener en el marco teórico es decir qué es una operación unitaria cuáles son sus fundamentos cuántos tipos de operaciones unitarias hay y un pequeño resumen de varias operaciones unitares todo lo que sería el marco teórico pero ojo materiales y métodos resultados y discusión para esta práctica van a estar incluidas en en esta tablita que les pido aquí si se fijan para la práctica uno en los resultados estamos pidiendo estoy pidiendo una tabla general que contenga imágenes qué son las imágenes ustedes van a buscar en toda la red las imágenes fotos descripción de los equipos que se utilizan para cada operación unitaria por ejemplo si la operación unitaria es de filtrado ah pues me van a buscar una imagen de un filtro ya sea industrial bueno más bien ya sea no un filtro industrial me van a decir cómo se llama ese filtro y me van a decir en qué se basa el funcionamiento de acuerdo al fenómeno de transporte involucrado si es un intercambio de masa una transferencia de calor o un intercambio de movimiento que en este caso sería de movimiento me van a decir para qué funciona el filtrado y cuáles son las aplicaciones de la filtración dentro de una industria biotecnológica si fuera una operación unitaria de cristalización ah pues me van a poner una imagen de el equipo que se utiliza para cristalizar cómo se llama qué fenómeno de transporte está involucrado cómo funciona la cristalización y cómo se aplica en la industria biotecnológica o en cualquier industria de alimentos farmacia etcétera si queda un poquito más claro todo esto va a ser en una tabla general y esta va a tener el material los resultados y la discusión para esta práctica en específico estos tres apartados van contenidos en esa tabla que les platiquen pero eso sí tienen que ponerme una introducción de qué son las operaciones unitarias y después ya la tabla de cada operación unitaria al menos necesitamos o necesito que me describan 10 operaciones unitaria ok muchas gracias y ya nada más en las conclusiones pues me platican qué fue lo que aprendieron para esta práctica obviamente las referencias bibliográficas y el cuestionario que en este caso no hay si queda un poquito más claro sí maestra ok muy bien alguien más chicos sí creo que no maestra muy bien entonces si no hay dudas ni preguntas chicos aquí les dejamos y continuamos el siguiente bueno los veo para el laboratorio el siguiente el siguiente miércoles ahora para el siguiente miércoles chicos vamos a hacer dos cosas les voy a pasar un video que grabamos de la práctica de algunos pasos de cómo hicimos este asunto de concentrar el jugo pero también les voy a dejar un experimentito muy sencillo en casa para que ustedes hagan la concentración del jugo entonces vamos a tener esas dos actividades en el caso del experimentito que van a hacer en su casa pues obviamente se va a hacer asincrónico les voy a platicar cómo lo hagan qué es lo que van a hacer paso uno paso dos etcétera y ya ustedes van a tener 15 días para llevarlo a cabo y llevar a cabo su reporte para ese experimentito junto con lo que van a ver en el video que grabamos en el laboratorio entonces los veo el próximo miércoles dudas preguntas nada no maestro muy bien entonces cuídense mucho los veo el miércoles vean por favor sus videos y vayan no dejen hasta el último su reporte tienen 15 días pero vayan haciéndolo poco a poco para que no se les junte la chamba entonces nos vemos el miércoles que estén bien gracias maestra gracias hasta luego chicas chicos gracias maestra hasta luego gracias